Ya estamos de regreso en Nola Morelos, vamos a cerrar la semana bien y de buenas y mi querida Angie Liu ya llegó con nosotros, bien guapa como siempre, lista para hacer el recuento de los años, de los años y de todo. ¿Cómo estás? Bien, agradecida, bendecida, gracias siempre por la oportunidad y la confianza, bien y de buena nuestra, el último viernes, bueno, de mi participación. Diría el Pinosa Paz, el último viernes mi querida Angie Liu y aparte un año completo con nosotros. Sí, gracias a Dios, ya en marzo de mi me interés cumpliría tres años con ustedes y ahorita estábamos platicando. ¿Cómo fue el año? ¿Es un traótico para irnos? ¿Unos sacudidos para otros? ¿Algunos les están bien? No sé, es un año raro, ¿no? Sí, bueno, cada año, lo que sucede, sobre todo como coach, es que la gente, que luego ya tomó tiempo tratándola, luego regresa, trabajándolo, tratando, trabajando con ella y regresa y te das cuenta y muchas cosas siguen igual. Y, o más bien, tiene más cosas, no tanto en contra, sino ya en la forma de creer que van pasando los años y pues ya me quedo en esta zona de confort. Pero algo que prevalece mucho, y yo siempre, dentro de las asesorías que comparto con la gente, es decir, que tenemos que ser valientes y tenemos que ser fuertes. Yo siempre escucho, o mayormente escucho expresiones como, ya no puedo, no puedo ir a hacer más, ya me quedo aquí. ¿Saben qué pasa? Eso lo traemos desde casa. Llega un momento en nuestra vida, que mucho es nuestra forma también de ser, y dices, sí, no, sí puedo, mi casa me dijeron que no podía. Pero hay como un momento cívico en la vida de todos, que regresamos a esos momentos de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, en donde ya pudieron haber sido la familia, los padres, los hermanos, los amigos. Alguien que por ahí nos decía, nunca vas a poder. Y entonces, vamos desarrollando varias actividades en nuestro desarrollo como personas, o profesional, social, cultural, como ustedes quieran, que aquí en un momento nos dice, sí, yo me puedo, también me decían que no puedo. Entonces, eso se va sumando a tu vida. Tú sabes que soy pro año, y siempre digo que con los años tenemos que estar renovando, y estar recapitulando muchas cosas, pero sobre todo positivas. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto, mi iglesia? Que siempre es mucho, no puedo. El no puedo es uno, creo que es el mayor obstáculo que podemos tener las personas. Mira, ya no puedo, pues no me ves, ya estoy grande, mira, pues cómo quieres los niños, mira, no hay oportunidades. Manejamos más confusiones porque tenemos la verdad y la cualidad de enredarnos en cuestiones negativas. Pero fíjense, aquí entra algo que yo no he entendido. A mí me han explicado que la palabra no, tu cerebro no la registra, o sea, de entrada, y es como el, oye, no se me vaya a olvidar, no sé, mi bolsa, ¿no? Y se me va a olvidar. Como que el cerebro no entiende de no, y me han enseñado, pero ¿por qué la atención negativa sí entiende? Por ejemplo, no puedes, en lugar de que tu cerebro diga, sí puedes, o sea, ¿qué onda? Porque la palabra no, no la registro en el mundo si no puedo, nunca he entendido esa parte. En las cuestiones negativas, tal parece que sí, sí aceptamos esa palabra en nuestro ser, y en las cuestiones positivas, pasa lo contrario. Eres brillante. Déjate mirando el aire, y es brillante. Mira, te voy a decir lo que yo entiendo de esto que tú expresas. El no es algo generacional, es algo que nos repiten, y es un obstáculo. El no lo tenemos como un obstáculo, no vamos a decir, tengo el obstáculo, no se me olviden las llaves, ¿no? O sea, el no es una manera de anteponer una negación a nuestro proceder, tanto mental como en cualquier actividad. Y fíjate que eso, si le encontramos una explicación única, la cual no la tengo, sí te puedo decir, es algo que influye mucho en todos. Y por ejemplo, dices, no se me vaya a volar las llaves, y se nos olvida la llave. Ya estamos anteponiendo una negación para que no, para que, ahora sí no suceda lo que no queremos que suceda. Y sucede, porque lo atraemos. Exactamente, aparte de atraerlo, es una manera también, fíjate, de disculpar. Pues si yo no sabía que se me iba a olvidar, ¿para qué dijo que no se me va a olvidar? Si ya me conozco. Entonces, automáticamente, ante la negación, porque en las negaciones hay equivocaciones y hay errores, y sucede que, por ejemplo, un trabajo, a lo mejor una cita, un compromiso a lo mejor entre la familia, y dices, si ya saben cómo son, a qué me invitan, aparte para qué me invitan, si ya saben que se me va a olvidar. Y entonces, nos relajamos y pensamos, ay, pues así está bien. Pero, en ocasiones, de lo que ya se vuelve en un estilo de vida, de que, pues ya sabes, y se me olvida, y digo, no se me olvida, y se me olvida. Y entonces, no lo entendemos como ahorita tú lo acabas de decir perfectamente. Lo que tenemos que trabajar es evitar el no, decir, las llaves, aquí están las llaves, las tengo para mañana. Aquí tengo una presentación, aquí está el USB, lo tengo y lo pongo en mi bolsa. O sea, evitar ese tipo de palabras o de negaciones, más bien, eso nos permite acostumbrarnos personalmente. Pero sucede que la gente que está en los alrededores, no, mi iglesia, eso no se va a poder, no, pues cómo querés. Y entonces, te jala, porque es la mayoría de las personas. Si somos muy fáciles en enredarnos en complicaciones, es decir, el no, y estar negativos, ¿por qué somos tan complicados en lo positivo? Nosotros nos enredamos luego, por ejemplo, en una conversación, en un proyecto, vámonos de viaje, y nos organizamos, y no, pero no tengo dinero, no, pero empezamos con los no. Entonces, ahí, seguramente una conversación no se resuelve nada. Entonces, si tú no partes de lo positivo, bueno, mi circunstancia en mi posición es esta. A ver, ¿cuál es la tuya? ¿Quiénes son los que queremos, o queremos viajar, o necesitamos, o que gusten? Siempre es un mal empleado, ¿no? Porque es, no, porque es el clásico, no tengo dinero. Y en realidad, no tienes dinero, o tienes dinero, pero no para ese viaje, por ejemplo. Porque no tener dinero es literal abrir tu cartera y no abrir un peso. Eso es no tener dinero. Así es. Entonces, cuando abrimos la cartera, gracias a Dios, a los que ustedes quieran creer, tenemos un CV y dinero, entonces, sí tenemos dinero. Entonces, tendremos que ampliar muy bien como el, no voy porque no tengo dinero, o prefiero postergar este viaje porque tengo este dinero previsto para otras cosas. Entonces, esta cosa me la lleva en un habla. Por supuesto, o mi negación es para decir, ayúdame, oye, no te preocupes, que si yo tengo, yo te voy a invitar, cuando puedas me pago. Entonces, la negación a veces invita a que alguien te ayude. Fíjense, ¿eh? Y dices, bueno, te voy a ayudar, pero te voy a ayudar con mis circunstancias y mis condiciones, pero aparte, mis condiciones. No vamos a hablar de una mamá con un hijo que la hija lo mejor que es el modelo. Entonces, la mamá le dice, la convence, la corre, y la mamá le dice, está bien, no te gusta. Y entonces, la niña, con toda la seguridad, porque ya le dieron el sí, empieza la mamá, sí, pero vas a tener el cafardal, no. Esos adetes, no. Y la mejor, yo te sugiero eso. Entonces, empiezas a involucrarte y en lugar que tú tienes eso, tu esencia, lo que eres, empiezas a utilizar lo que se le llama la armadura de otra persona. Entonces, ya no puedes ir con la confianza, con eso de ser valiente, fuerte, ya no puedes ser valiente, ya no puedes ser fuerte, porque te están explicando cosas que tú querías hacerlas 100% como tú deseabas. Ahora, ¿qué pasa? Dices, bueno, es que si son jóvenes o si son niños, está bien, pero a mayor libertad, mayor confianza. O sea, que no tiene nada que ver con los valores. Ustedes pueden ubicar a gente con años, está bien, es como que son los valores y los principios. Y la libertad de que la gente, el niño, el adolescente, comience a formar una parte de la sociedad que se crea único, absoluto. Obviamente, monitoreando lo que uno va a hacer cada tu hija, ir a un lugar donde va a ir con bikini. A lo mejor una falda, una puerta de círculo, hacerla reflexionar, pero es, no vas. Yo te dije que sí, pero yo te dije solamente que no hicieras el 1, 2 y 3. Entonces, eso no le permite a mucha gente sentirse a lo mejor. Porque sí te ayudo, pero, como yo te dije, pero te ayudo. Y es muy común con la familia, con ellos, en el trabajo. Sobre todo, si se trata que dices en el trabajo, los compañeros de trabajo, que saben que tienes algo mejor, que es lo conocido, pero sabemos que hacen un tipo de bullying. Y te dicen, no, tú ya no puedes. Y ese tipo de cosas. Esto que estamos platicando es porque durante muchos años como coach y todo mi trabajo está con las personas, tratando de que tengan mayor confianza en su vida, tienen que poner una línea de ya no me digas que no puedo. Eso es lo mayor o el mayor reto que tenemos las personas. Sí podemos. Hay cosas que no podemos hacer igual que antes, pero las podemos seguir haciendo. En diferentes épocas, en diferentes circunstancias, pero podemos seguir haciéndolas. No al reponer, es que ya no puedo, por lo que inicié platicando, por la edad, por mi condición. Nuestras edades se van adaptando también a nuestras circunstancias. Pero esas circunstancias pueden ser hasta mejor que hace 10 años. Hay gente que yo conozco de mi edad que está muchísimo mejor cuando tenía 30 años. Entonces, quiere decir que han tenido la capacidad de compromiso, la responsabilidad, la disciplina de visualizarse como personas realmente capaces. De seguir, acuérdense, renovándose. Es la mejor razón de mi vida. Es bien complicada. Pero es fabuloso cuando lo logras. Y los no puedo, te van a hacer mi toda la vida. Porque es una sociedad donde vivimos de los no puedo. Pero los sí puedo, es un trabajo. Y yo los exhorto que lo haga. Pero fíjate, va a dar algo muy chistoso, ¿no? Los no puedo, tal parece que nos van acompañando como puedes a lo largo de nuestra vida. Y creo yo que somos lo suficientemente maduros para determinar cuánto nos lo afecta el mundo. Pero eso nos pasa, a pesar de que somos conscientes de que hay una edad que no puedo, claro que puedo. Yo lo digo. Pero aunque vamos creciendo, a veces no la creemos. Y veo, y lo veo como que pasa, o de otras personas grandes, o maduras, por así llamarlo. Y es, no estoy muy a poder. O sea, ellos mismos se lo creen a pesar de que ya son maduros, a pesar de que ya son, no sé, más conscientes de estos. Entonces, esa cuestión que hay, esas palabras, sí se la creen. Entonces, también caen en el mundo, a pesar de que traen toda la experiencia. Fíjate, qué buen ejemplo. A pesar de ser más madura, el cerebro madura, es el único órgano en el ser humano que madura hasta los, o está desarrollado, más bien. A los 18 años, es el único órgano. La hacemos con todo el desarrollo. Mi impuesto y va a crecer, obviamente, pero el órgano, realmente, que se va desarrollando en el paso de los años, es a los 18 años. Pero se madura con las acciones y decisiones. Por eso decimos, es que no estás madura. La madurez va a durar los años. Y conocemos que hay gente mucho más joven que uno, una manera de comportarse magistral. Y hay gente magistral que dice de los momentos, que sabe enfrentar los secretos, que sabe entender cuándo sí, ahora sí, cuándo no. Lo que sucede también es que es solo justificaciones. Cuando la persona, como dices, es cercana a uno, es madura, no es la madurez de los años. Es la inmadurez de poder estar consciente que tiene mucho que hacer. Es muy incómodo sentarnos en lo que conocemos, estatus, cubo, la zona de confort. Y entonces mejor digo que no puedo. Y me la cree porque ya tengo 51 años. Entonces, no, pues ya está grande, ya tiene 51 años, y le creo que no puedo. Pero si llega una joven de 4 años y te dice que sí puede, a ella sí se lo creo. Y yo le digo, tú sí puedes, pero yo no. Entonces, es una condición también de educación muy cómoda. Totalmente, totalmente, porque cuánta gente, yo conozco gente de 70, 80 años, que bueno, quisiera yo tener la misma manera en cómo se replantea la vida. Y la vida es un replanteamiento diario, pero para ello tenemos que estar consciente, no de tus meditaciones, la prueba de eso, la vida. Eso sí la sabemos. No, exactamente, y no es por la circunstancia de la edad, es incincunstancia. Tú puedes tener una circunstancia menos favorecida que yo a mi edad, ¿ok? Pero no quiere decir, ay no, pues es que si ella puede, yo también puedo. No, es que tu circunstancia puede ser menos favorable que la mía. Las circunstancias son favorables o desfavorables, no por la edad, sino por las circunstancias y las condiciones que tú te vas creando. Tú puedes a lo mejor correr más rápido seguramente que yo, pero resulta que yo me preparo y puedo lograr correr más rápido que tú. Entonces, como lo dijiste bien, es una manera de ya no disculparte porque ella quiere estar en una sola, porque es mejor justificarlo que por la relación. Y pues es lo que platicaba, se dice con nuestra psicóloga, Normara Hugo, que nos acompañó, de las personas mayores ya no van al psicólogo como los jóvenes, ¿no? Y la biblioteca va a tener más propiedades que y los consultores están llenos de jóvenes, de niños, de chavos, pero las personas adultas no, porque es muy cómodo decir, yo ya viví esto, ya me marco, ya me tocó pasar por esos dolores, y ya me tocó, total, yo ya para qué voy, ¿no? Entonces, pasa justamente esto, la edad puede ser muy cómoda en determinado momento y que nos impida a que la gente nos crea como poder. Fíjate qué bueno lo que acabas también de decir. La gente más joven, yo tengo más gente grande, y tengo jóvenes de 12 a 15 años, que trata como post, y es increíble cómo reacciona más un joven, un niño, que cómo reacciona un adulto. Las experiencias de un adulto lo único que te dicen es no hagas, no si lo hagas. Entonces, yo siempre he pensado que todos los que nos dedicamos a profesiones, a la profesión de la ayuda, vamos a decirlo así, mental o de por calidad de vida de las personas, no debería existir esta profesión. No debería de existir, porque se nos pongo así en síndice. Cuando tienes fe, cuando tú consigues visualizando todo a tu alrededor, no necesitas nada de eso. Porque la gente dice, no, es que mira, nos vivimos en una situación y es muy respetable, como hay matrimonios que ya no continúan, parejas que no continúan, y entonces los hijos obviamente pueden vivir situaciones diferentes. Pero hoy por hoy, todo en esta vida se los puedo decir, siendo como que hace muchos años, que no necesitan gente como nosotros. Es una cuestión de preparación y de conciencia. Claro que es un trabajo interno, es un trabajo constante, pero a través de los padres pueden ayudar más rápido a los hijos que un especialista. No porque los especialistas no tenamos la capacidad de hacerlo, claro que la tenemos, porque eso parte de lo que vivimos, pero también es importante ayudar a los hijos, los padres. Los hijos no irían al doctor si los padres hicieran lo que les hicieran. O sea, que nadie nace obviamente ahí con toda la experiencia de ser padre, pero sabemos que dentro de su educación creen que es lo mejor, y pues bueno, ya cuando dicen que te vas a buscar, por no verán tan buenos los espacios que tomaron, pero bueno, no son de los que nos pasan, y que sí nos marcan demasiado como padres, como futuros padres, pero bueno, en nosotros está como querer cambiarlo, ¿no? Y decir si puedo, y puedo salir de todo lo que viví, ya, de una vez por todas, y empezar el 2019 como se merece el bien y de buenas. Bien y de buenas. Nada más para... Vamos a terminar, ¿verdad? Para terminar. No sé si la semana pasada anteriormente, te comenté, ¿qué es lo que más le preocupaba a la gente en la vida? Aparte, bueno, lo confirmo para terminar, si el primer obstáculo es que la gente siempre dice, no puedo. Lo segundo, no sé si recuerdas el que lo dije, ¿qué es lo que más le preocupa a la gente? Ser aceptado. ¿De acuerdo? Lo que hace que no está haciendo bien. Mire, termino diciéndoles, tenemos que erradicar el no poder, tenemos que confiar en el sí poder, tenemos que hacer lo que mayormente queremos y podemos, tratar de hacerlo por un mismo, porque vendrán y seguramente retos mayores el año que entra. Pero lo que sí es importante es que a mayor justicia, y hablo de preparación no cultural, preparación de uno mismo, puede tener la capacidad, la oportunidad, y se convierte en responsabilidad de tener el año 2019. Extraordinario, fabuloso, hay que trabajar más, hay que organizarnos, hay que tener nuevos hábitos en disciplina, y por supuesto, ser valientes y fuertes, porque eso abre, abre todas las puertas de la oportunidad. Muchas felicidades, muchas gracias, mi amor, por este año, casi tres años ya, y vamos a lo mismo. Bien, Aña, muchísimas gracias por acompañarnos este año, los que vienen seguramente, con muchos temas interesantes, con esta actitud súper positiva, a veces hay ideas malos, que nos quedan claros, pero es un desbueno, no es una mala vida, y eso es importante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, los amo, muchas gracias siempre por la oportunidad, muchísimas felicidades. Te amo. Te queremos un poquito más, y ahora nosotros nos vamos a ir, a los rituales, a ver, ¿qué es lo que hace la gente para cerrar el año? Aquí se los presentamos. Aquí se los presentamos.